Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. Sí, acercan por favor el micrófono, rápidamente porque usted no va a entrar. Sí, yo quería hacer una observación, me da bien bonita la institución, toda la información que se ha presentado aquí. Desde hace muchos años, en la vida de la CEP, yo no iba a hacer, pero en cuanto a información, de reacciones, en realidad es que Nicaragua se queda chinga en un ambiente en CEP, yo voy a hacer una relembranza breve sobre lo que están haciendo nuestros alumnos en secundaria. Todos los años se presentan proyectos en la feria científica que van en crón del mejoramiento del ambiente y cómo combatir el deterioro del mismo. Pero estos proyectos quedan siempre en una presentación que hasta allí llega. En la alcaldía no se les toma ninguna importancia, simplemente es un evento de presentación y donde se dice que está representada la creatividad de los alumnos. Hay proyectos que yo he tutoriado en lo personal y que no llevan gran inversión, sino una ubicación mínima que la alcaldía y las instituciones que tienen el medio ambiente lo tengan ahí. que se divierta muy, mucho en eso. Nosotros tenemos organizado diversos niveles de participación ciudadana, entre ellas por las comisiones ambientales, donde ustedes como maestros se tienen que integrar en los comités de educación ambiental, que es una obligación de ustedes organizarnos y colaborar. Y nosotros esperamos, ¿verdad?, de que para que participen adecuadamente, con los primeros informes y todo, ¿verdad?, con la información y las informaciones. Bueno, bien, específicamente, no sé si es una pregunta o no sé cómo la voy a la tomar, pero la exposición ya no es bien excelente, pero como decía el compañero que acaba de estar acá, la exposición es falsa, pero la acción es ultrapasa. ¿Qué hacen ustedes por controlar las mafias que existen en estas organizaciones? Porque cuando digo esto, me refiero a que es bonito venir a presentar esto acá, pero cuando vamos a un municipio, nos damos cuenta que dentro de las mismas organizaciones, hay personas mafiosas que están contribuyendo al deterioro del medio ambiente. Nosotros como docentes estamos de acuerdo de que podemos incidir positivamente para que no se siga dando esto. Un ejemplo específico, y tal vez me da seguimiento, yo soy del municipio de San Rafael del Norte, y lo tengo, y ahorita hay miles de árboles de pino, los cuales están marcados porque dicen que tienen el borbón del cortesador, y el famoso borbón del cortesador, simplemente son algunos talados o provocan que le aplican en su raíz, van a aplicar un químico y hay que aparecer de quién es. Entonces, ¿qué estrategia utilizan ustedes para evitar este problema? Gracias. Bueno, rápidamente. Tenemos, como le pido verdad, varios instrumentos legales. La población, nosotros como ciudadanos, tenemos acceso a varias cosas. Hace dos años se creó, no, hace tres años, tenemos una fiscalía, el Ministerio Público. Como ciudadanos nosotros podemos acceder a eso, podemos denunciar lo que nosotros consideramos del IMPAN de la Policía Nacional. Ustedes tienen que incidir para que la gente vaya participando y no desanimarse, ¿de acuerdo? Al Ministerio Público le corresponde la penalización y el inicio de procesos penales para que ante los jueces penales, esas personas que incurren en delitos ambientales que están tipificados en el nuevo Código Penal de la República, donde se mantén la cárcel, ustedes también les acusaron, ¿verdad? Que lean y que analicen el nuevo Código Penal que establece penas de cárcel. Nosotros como Madena solo tenemos penas administrativas porque son multas, cierres de empresas y eso, porque son como regaños y eso, ¿verdad? Pero es lo que nosotros tenemos como país, pero también está la parte de acá. Entonces, ustedes pueden colaborar con la Policía Nacional. La parte forestal la mira el Instituto Nacional Forestal, el INAFOR, no lo mira el Madena. Pero nosotros trabajando con el INAFOR, lo que pasa es que casi no hay inventores forestales, porque hay poco presupuesto y una persona atiende a hasta dos o tres municipios. Entonces, se apoyan a la Policía Nacional, ustedes pueden incidir a través de las comisiones ambientales. Muy bueno. Muy bueno. La verdad es que la verdad es que la verdad es que el INAFOR está comiendo, pero vale mucho la pena hacer consulta y acercarse, porque eso es muy importante. Estamos convencidos de un medio ambiente, ahí vamos a mejorar nuestro país. Bueno, bien, a raíz de los congresos regionales del año pasado, ¿verdad?, hay varias experiencias muy valiosas para compartir y a continuación tendremos la presentación de los resultados de la mesa de trabajo de la Nata Galpa, donde el Instituto Legislativo Pecado logró coordinar acciones con la universidad y con la profesora John Contra del Pilar y Jorginita Povea nos van a presentar los resultados.